Gracias, Presidenta. Bueno, más breve de lo que tenía previsto por la identificación que siento con las expresiones partidas por el Diputado Cosi. Bueno, en primer lugar creo que estamos ante un nuevo hito de este periodo histórico que es muy consistente con todo el proceso, con toda la mirada estratégica de este proyecto que en este caso la podría sintetizar en términos de un hito más en la recuperación de la conducción política del país. Un país que tenía las grandes líneas que organizan la vida nacional absolutamente colonizadas en manos de los poderes fácticos. La política exterior no lo decidía la política, no lo decidían los mandatos populares. El endeudamiento del país no lo decidían los mandatos populares. Los aportes previsionales de millones de trabajadores argentinos no lo decidían los mandatos populares. La política energética, el banco central, diciendo que el dinero de los bancos es de los bancos. El dinero de los bancos es lo que genera la riqueza del trabajo nacional y por lo tanto tiene que estar conducido por la política. Y ahora hay una continuidad de ese proceso histórico que recupera la conducción política de la inteligencia. Por lo tanto, siento la misma alegría, el mismo sentido de satisfacción de ser testigo de un nuevo hito de recuperación política de la vida nacional. de un ámbito que se había autonomizado en esa conducción, que a partir de esa autonomía había construido todo un entramado que le permitía extorsionar al país en distintos ámbitos, no solo a la política, también a la economía, también al periodismo, también a los jueces, también a los trabajadores. Ahora, hay una diferencia y un proceso de autonomía que había cruzado distintos gobiernos, pero hay una diferencia cualitativa entre otros proyectos y este, y es que hay un liderazgo político que a diferencia de los otros gobiernos que habían sido cruzados por ese proceso de colonización, este se anima, tiene el poraje, tiene la valentía de hacerlo. Más temprano, más tarde, en cuanto hay un proceso. Así que, la verdad, la necesidad hasta personal, espiritual, de compartir un momento histórico, de cambio histórico en el país. Uno más, uno más. Pero hay un cambio de paradigma, porque si uno analiza cómo están evolucionando los mecanismos de inteligencia en el mundo, están evolucionando en un sentido distinto del de nuestros principios históricos. Y aquí, en la Argentina, el principio fundamental que rige este proyecto de ley es adecuar un ámbito tan delicado como la inteligencia a todos los protocolos internos e internacionales de defensa de los derechos humanos. Otro hito fundamental y otro cambio de paradigma fundamental. Y su explicación, Presidenta, al ser una explicación de un proyecto tan taxativo, quiere decir que cambia la idea de liberalidad de los servicios de inteligencia a la idea de control. Y el tercer punto que quiero plantear, señora Presidenta, es el sentido de los cambios. Porque, ¿qué diferencia si este país funcionara con más honestidad política y con más honestidad intelectual? ¿Qué diferencia está en la hipocresía de quienes, sin conocer el proyecto, hicieron una conferencia de prensa diciendo que lo iban a rechazar? Entonces, clausuran el debate en un proyecto estratégico, cuando hasta el día anterior lo estaban reclamando, pero ahora clausuran ese debate y después son capaces de decir que no van a participar porque no tuvieron el tiempo para debatir. Es una cosa, el cinismo llega a límites insospechados. Ahora, organizaciones muy críticas del proyecto, muy críticas, pero que tuvieron la buena fe de insertar sus propuestas de cambio al proyecto en el ámbito institucional que correspondía, consiguieron mejorar sustancialmente la calidad de este proyecto. Quiere decir que cuando hay liderazgo y decisión política y aporte de calidad de instituciones que venían estudiando el proyecto desde hace mucho tiempo y tenían posiciones tomadas, mejorar la calidad institucional, la calidad del debate y la calidad del proyecto. El último punto que quiero, además de que creo que los cambios incorporados le dan mucho más claridad, mucho más claridad a la definición de la inteligencia nacional, a la separación de la inteligencia militar de la inteligencia que hay que hacer para defenderse de la criminalidad en el interior del país, de que los organismos no pueden producir información de la cual se tiene autorizado, sino que tienen la facultad de analizar y clasificar la información producida a partir de la autorización de la política, ya sea de los ministerios, del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial, según el caso a que se refiera el proyecto. El último punto tiene que ver con esto sobre lo cual me gustaría esplayarme en el recinto, señora Presidenta, que es el sentido de la ausencia. Es decir, vamos a suponer, porque yo digo, cuando uno es honesto en lo que hace, quiere que su posición se convierta en mayoritaria. Si yo estoy convencido de lo que hago, quiero que mi posición sea la que yo sea capaz de convencer a la mayoría y, por lo tanto, la que tenga resultados. Vamos a suponer que ellos fueran la mayoría. No teníamos ley. Quedaba la inteligencia como estaba y eso era peor para el país. Quiere decir que, además, hay una gran irresponsabilidad en cuanto a la calidad de vida de nuestro país, que es sostener un servicio por ausencia de modificar una ley con el sentido que se le está haciendo. Pero termino con lo siguiente, Presidenta. Porque uno de los motivos que argumentaron en esa conferencia de prensa es que la Presidenta ya no tiene autoridad para tomar este tipo de decisiones. De la misma manera que se opone a completar la Corte Suprema de la Nación porque la Presidenta ya no tiene por qué tomar decisiones de gobierno. Mire, Presidenta, muy breve, porque me gustaría, ya le digo, desarrollarlo más. Pero concluyo con esto. La política argentina, los actores de hoy en la política argentina, tenemos historia con nuestro debe y nuestro haber, nuestros aciertos y nuestras equivocaciones. Pero hay líneas históricas en el país. Hay quienes participaron de la movilización del cordobazo, hay quienes fundaron la CGT de los argentinos y hay quienes bombardearon la Plaza de Mayo y proscribieron a la Fuerza Marilitaria. Y hoy cada una de esas acciones históricas tiene herederos. Más acá, no todos se enfrentaron igual frente a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo del Estado. Todos son herederos de alguna línea histórica. Y hoy se la quiere calificar como golpe de daño. Que los métodos sean menos agresivos físicamente no quiere decir que los resultados no sean igualmente graves para el pueblo. Porque el objetivo es el mismo, que es vaciar de contenido a la autoridad surgida el mandato popular. Si no lo pueden hacer es porque hay menos condiciones geopolíticas y porque hay menos aceptación en el pueblo. Pero si lo pudieran hacer, lo harían. Por lo tanto, es tremendamente grave. Porque hoy no tienen condiciones, pero si las tuvieran, vaciarían el mandato que tiene la legitimidad popular. Y cuando ese mandato se vacía, el proyecto de poder lo pone el poder fágico, lo pone el poder real. Termino con esta idea. Presidenta, yo lo entiendo, a un señor respondido, de los factores de poder yo lo entiendo. Porque si tienen que entrar y sacar divisas, necesitan libertad de cambio, y no control de cambio. De lo que no puedo entender, es de los idiotas útiles de los factores de poder. Porque puede ser que tengan motivos para criticar. ¿Cómo no van a tener motivos para criticar si todos estamos expuestos a cometer errores? ¿Cómo no un gobierno? Pero el problema no es criticar, el problema es a qué intereses defienden, vaciando de contenido, las instituciones democráticas que surgen del mandato popular. Gracias, Presidenta.